La dirigencia comunal de Eloyón está harta de esperar que la empresa encargada de los trabajos en el puente de esta comunidad comiencen a realizarse. Los permisos ambientales siguen atrasando la obra según el presidente de la Asociación de Desarrollo. Es por eso que tomaron una decisión de bloquear el paso como medida de presión. Que los vecinos de las diferentes comunidades cercanas también que nos apoyen porque vamos a tomar la decisión de qué día vamos a hacer el bloqueo. Yo creo que ya no podemos dar más tiempo, se nos dio fechas, se nos dio todo para que se diera el inicio. He hablado con la empresa constructora, ya tampoco me responden los mensajes. Entonces yo creo que aquí en este país desgraciadamente no sabemos quién gobierna. Y estas instituciones como lo ves, los estudios tienen que dar del permiso ambiental, Setena se está demorando demasiado. Luego de tomar la decisión ahora necesitan el apoyo de los vecinos. Por eso están haciendo el llamado para una nueva reunión y escoger el día del bloqueo. Como junta directiva no vamos a ir solos al puente, necesitamos el apoyo del pueblo. Ya hoy estamos comunicando al pueblo que el próximo lunes vamos a tener la reunión 6 y 30, salón comunal. Y ahí vamos a definir, lógicamente va a ser un fin de semana. Y le advierto a la ciudadanía, también vamos a avisar para que nadie se venga, porque va a ser un paro por lo menos de cuatro horas. Lo que queda claro y que está definido es que sería entre sábado y domingo, días donde buena cantidad de turistas circulan por este punto con destino a la zona costera. Porque es la única forma, y sabemos que un sábado o un domingo es cuando más gente se moviliza hacia la zona dominical. Y reconocer que ahora esa zona, ese camino se ha vuelto muy transitado después de camiones pesados. Entonces yo creo que es la única forma que nos va a escuchar el gobierno. Ya no damos más tiempo al gobierno, no le damos más tiempo a la empresa y vamos a ir a un bloqueo general del puente. No nos cuesta mucho hacer el bloqueo, ¿por qué? Porque estamos cerca del salón comunal. Puede ser que llegue la fuerza pública, pero ahí está el salón comunal, nos apartamos, se van, volvemos nosotros. En cuanto a la prohibición de la fuerza pública para realizar bloqueos, el dirigente tiene una respuesta clara en este tema. Nosotros vivimos ahí. Entonces, es la única forma que a veces se entienden que se lleguen los proyectos. Nosotros estamos como asociación muy identificados, tanto con la municipalidad como con el comité de reactivación. No con nadie más. Estamos trabajando con ellos y con ellos vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Bueno, va a ser el bloqueo. El presidente viene un día de estos. Al rato también más bien adelantamos el bloqueo, ¿verdad? Pero sí decirles a la ciudadanía de Pérez Celedón de que sí, vamos ya a la asociación de desarrollo junto con sus vecinos. Se tomó el acuerdo de que vamos a ir a bloquear el paso. La reunión está pactada para el próximo lunes en horas de la noche en el Salón Comunal de Loyón.